Este 14 y 15 de septiembre, el Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, realizará dos subastas públicas. 11 vehículos y 17 inmuebles serán subastados en el Auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No te pierdas la oportunidad de adquirir estos bienes a un excelente precio. Descarga las bases de la subasta en la página web oficial. Recuerda que todos nuestros trámites y consultas son gratuitos. PRONAVI, Bienes Incautados, al servicio del país. Punche Perú, Gobierno del Perú.